¡Qué bárbaro, señor! ¡Qué vibravo! ¡Que le mando un abrazo grande! ¡Mira nomás! ¡Qué bonita familia! ¡Mira qué bonita! ¡Todos bien acompañados! ¡Ellos son la dinastía! ¡Oye, mi rey! ¡Qué bárbaro! ¡Me gusta! ¡Puro chamato! ¡Tenemos una ton de voltear, ¿verdad? Oye, compadre, ¿cuántos tienen ya de conformados? Porque, digo, habías compartido en las redes sociales ensayos y que han hecho muchas ganas y claro que se refleja ahorita mismo, pero ¿cuántos tienen ya de conformados? Este, bueno, mira, exactamente el grupo tiene un año y medio, pero oficialmente tenemos medio año y este, estamos haciendo el esfuerzo para sacar este, lo que viene siendo este concepto retro que lo cual llevamos desde enero hasta que ya salió, pues, más o menos aquí presentándolo No, salió perro Oye, salió, sí, salió bien padre, la verdad Muy buen estilo, pero a ver, están bien chamaquitos todos ¿Cómo es que se juntan? ¿Quién es el rey? Tranquila, tranquila Que nos diga quién es el más chamaco de todos ¿Quién es el más chiquito de todos? A ver, ¿quién es el más chico? El más chiquito de todos Pasó, Mica, y anda de calimba Es el de la batería Anda de calimba, Mica Pues es el de la batería Oye, pues si no saben cómo soy, ¿para qué me ponen chamaco? Están viendo Oye, pero por ejemplo No, no, mira, ¿quién es el del huido? Yo quiero preguntarte a ti, más o menos ¿Quién es el más chico? Yo tengo 22 Este, ¿y cómo te gustan las mujeres? Ay, Oscar, ayúdalo ¿Cómo? Ya estás sudando, eh Con que tenga buenos sentimientos Ah, yo tengo muy buenos sentimientos Oye, qué bonitos ojos tienes Oye, y luego, por ejemplo Este, pues yo tengo 28, Gabriel, ¿algún problema? No, pues para el amor no hay edad ¿Verdad que no? Déjame decir con más, porque como que sí le gusta me la edad Oye, pero no vos sos de otra, ven, ven No hay mejor cosa que quedes con un muslo, oigan Oye, lo más chido, lo más chido es como más que este chico chicle Normalmente todo este proyecto empezó pues por hobby Este, empezamos ensayando, la mayor parte eran vecinos, todo Y decidimos juntarnos, este, y hacer algo así empezando con las fiestas así familiares y todo eso Sino que hasta después, este, exactamente en enero Nos ven pues empresarios y una disquera que próximamente vamos a firmar con ella en Estados Unidos Perfecto Entonces nos recomendaron hacer este tipo de proyecto y cambiarle nombre Porque anteriormente nos llamábamos la Dinastía Loca Ah, ok, ¿y por qué el nuevo nombre? Este, bueno, los empresarios con los que trabajamos nos lo sugirieron porque el nombre que teníamos Ya no se adaptaba al estilo que tenemos pues principalmente Oye, es que está para ese contrasto, ¿no? Porque son rolas que, bueno, ya tienen muchísimo tiempo Y son como repetitivas los que la van tocando y bien tocadas Sí, mira, este, pues para nosotros fue un reto muy importante en enero que iniciamos con esto Porque son canciones muy difíciles, tanto en ritmos, armonía, voces, todo Entonces, este, pues agradeciéndole a todos mis compañeros que están aquí atrás Y a sus familias que sin duda alguna han apoyado este proyecto y dedicación Pero para ustedes, no, tú olvídate, perdón que te interrumpa Más que no es otro, es otro tipo de género, de cumbia Así es O sea, es cumbia ¿De qué? De cumbia ¡Cumbia! Porque, espérenme, me voy a inventar mi frase, eh Nosotros le llamamos cumbia retro Cumbia retro Y la gente que los quiere contratar, que los sigue en las redes Sociales, porque las redes sociales tienen muy buena respuesta Todas horas en conjunto, pues con ganas De hecho, este, nos pueden encontrar en Facebook como Dinastía Kings Y nuestra página de Me Gusta apenas está en proceso de cambio de nombre Pero sigue como la Dinastía Loca, pero ya vamos a... Oye, traigo una duda nada más En la casa, a mí van a... Oye, los teléfonos comparen directamente por ser, ¿verdad? Este, contrataciones 8712-66-39-57 Y el saludo para nuestro manager, mi papá Oscar, que está aquí atrás ¡Saludos! 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 ¿Con qué nos despedimos, mi rey? Eh, con la de licor, licor, no olvidándonos de las raíces de aquí, de la laguna Eso, como de la laguna Y luego en sábado Ay, no, 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 no me lo he puesto ya en baile Nos dejamos comparen bailando con la Dinastía ¡Sí! ¡Súbale comparen! ¡Qué bonito! Lico licor tomaba Y amanecía siempre de pala Y cuando estaba tomando Siempre gritaba no veo nada Lico licor tomaba Y amanecía siempre de pala Y cuando estaba tomando Siempre gritaba no veo nada Lico siempre decía Nada más esta y luego nos vamos Pero así seguía Y cuando vino ya amanecía No veo nada, no veo nada Y como borracho siempre gritaba No veo nada, no veo nada Y seguro es la desvelada No veo nada, no veo nada Y como borracho siempre gritaba No veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada ¡Báilele! Lico licor tomaba La amanecía siempre de pala Y cuando estaba robando, siempre gritaba y no veo nada El hijo siempre decía, nada más este le dio los manos Pero así seguía, echando vino y amanecía No veo nada, no veo nada, borracho siempre gritaba No veo nada, no veo nada, si por eslada es pelada No veo nada, no veo nada, con la cuenta siempre pañaba No veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada No veo nada, no veo nada, tengo la cuenta siempre pañaba No veo nada, no veo nada, si por eslada es pelada No veo nada, no veo nada, con la cuenta siempre pañaba No veo nada, no veo nada, voy a dejar la tomada No veo nada, 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 no veo nada